Lo que quiero decir es que efectivamente la nación tiene que estar por encima de las ideologías. Eso es fundamental y efectivamente tiene que haber una izquierda claramente que defienda la unidad de España. Pero te voy a decir una cosa, tú has dicho que el PSOE va a aglutinar el voto del miedo. Y yo pregunto, ¿a qué tienen más miedo los españoles? ¿Tienen más miedo a Vox o tienen más miedo a la ruptura de España? Porque esa es la disyuntiva. Entonces, esa persona que como tú, habrá muchísimos, estarán pensando, ¿a quién voto? ¿Qué voto? Si creen que el PSOE no va a garantizar esa unidad de España, no va a garantizar que no se indulte a los golpistas, no va a garantizar que no se celebre un referéndum o que no existan esas desigualdades territoriales entre las distintas regiones de España. Si consideran que eso va a ocurrir, no le van a votar. Y van a tener mucho más miedo a que el PSOE tolere o impulse que eso ocurra, a que haya otros que lo frenen y que lo impidan. Es que estamos en un momento crítico. Es que... Gracias.